¿Qué pasa gamers? Aquí tenemos este juego llamado Black Sun Hair Es un juego, como ven, inspiración Minecraft Así que vamos a darle supervivencia, crear mundo Y vamos a ver qué tal, ¿no? Hemos jugado ya muchísimos de este estilo Vamos a comparar con los que hemos jugado Los otros han sido una copia bastante... No quiero decir copia, inspiración bastante buena Así que pues vamos a ver qué tipo de enemigos trae Y si nos brinda esa misma sensación de jugar el juego original Que por cierto yo nunca lo he jugado Pues vale bastante plata Pero estos juegos gratis, vamos a ver si dan el clavo Y pues te vienes aquí, ¿no? No creo que nadie se entere de que no sea Minecraft Porque es bastante... ¿Cómo se llama? Bastante parecido Vamos a recoger madera, como digo, vamos a recoger materiales Y cuando sea de noche Quitamos el internet Y cuando sea de noche regresamos, perdón Y pues damos esa valoración ya jugando contra... ¿Cómo se llama esto? Pues viendo qué clase de enemigos hay Vamos a darle para atrás Porque pues lo importante son los enemigos Que es lo que le da CBD al juego, ¿no? Si no te pones en modo creativo ya estuvo Pero vamos a ver qué tal Volver al juego Y como digo, estamos armados y volvemos Así que cortecito Primero pues comenzamos a grabar Y comentarles que he entrado a una cueva Y nos ha matado un aquero Así que al menos en las cuevas En donde está oscuro ya hay enemigos Así que eso es buena señal Vamos a comer un poquito Y ahorita salimos Bueno, estoy aquí Me metí aquí para que no entraran enemigos Pero vamos a salir Y vamos a ver qué nos encontramos por ahí Vamos por acá Vamos a partir este bloqueo Perfecto Hay a Denizka también No he encontrado Iron Pero bueno Supongo que eso ya será Escavando más profundo Ahí está un arquero Tengo espada Así que vamos a matarlo Uy, así como nos Vamos a ver Uy, por favor que no nos vuelva a matar un arquero Sería lamentable Pero bueno Estos son tres sentidos duros Ok Nos da pulpo de hueso Nos da pulpo de hueso Digo huesos, ¿no? Para ser pulpo de hueso, obviamente Aquí hay dos enemigos Una araña y un zombie Uy, un Enderman Uy, uy, uy Se me juntaron, se me juntaron Vamos a ver si lo podemos matar Perfecto Y no nos da perla Pero la araña nos dio su ojo Así que se pueden hacer pociones Aquí hay otro zombie Aldeano Así que entonces hay también aldeanos Ahí hay un creeper La dificultad es bastante alta No me da tiempo Ni siquiera de reaccionar De comentar Vamos a matar al creeper si podemos Pues no pudimos Y a ver Somos buenísimos Somos buenísimos Mirad Ahí hay más conitos Que desean morir Bueno Ya están viendo como es por la noche Hay bastantes enemigos La dificultad es bastante Vale, es bastante regular, ¿no? No es ni fácil Ni muy difícil Hay de todo tipo de enemigos Como vieron en estos 30 segundos Vaya En los otros En las otras versiones De Minecraft Me tardé un buen Para encontrar enemigos Y aquí luego Luego aparecieron Vamos a matar A los máximos que podamos Y Ahorita despedimos, ¿no? Ya Vamos a ver para allá Vamos a matar a los zombies Parece ser que la cosa Se haya tranquilizado un poquito Uy Tonto Uy, tonto Vamos a darle al tonto Uy, tonto Acercate, acercate Se acerca, se acerca Me hubiera hecho una espada de piedra Ahora que lo pienso Pero bueno Da igual Somos unas bestias espaldas Aunque sea con los puños Con un chuletón Con un chuletón Vamos a ver con un chuletón En la cara Venga Venga Me voy a comer tu carne Así como este chuletón en tu cara A ver En tu cara Tú que ya no puedes comer Quieres comer mi carne Pero no vas a poder Bueno, dejamos de jugar con el zombie Que viene otro Y vamos para acá Vamos a construir una plataforma Para despedirnos Como estamos viendo Hay enemigos Y bueno Vamos a subir un poquito Uy Pues no subimos Uy, 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 uy Con un bloque Hablo casos El estilo del albañil Hablo casos Venga, muere Muere, muere Muere, muere Muere Es bastante raro La forma en que estoy Sojetado el celular Así que no juzguéis Cómo se mueve la cámara Vamos a matarlo A puños ¿Por qué no? Excelente Y bueno Ya estaría, ¿no? Ya mostré Lo que debía mostrar Y antes de que muera Y quede como un parguela Pues vamos a comer primero Uy Uy ¿Cómo comemos? ¿Comemos? Ah, estoy lleno Vale Estamos llenos Se va recuperando la vida Así que Pues desde aquí lo dejamos Este acercamiento A este videojuego Y la verdad es que Es bastante bueno Igual que los otros Que están en el canal Ahí le echan un ojito La verdad es que Está súper bien recomendado 5 de 5 No hay ninguna pega Así que si les gusta Minecraft Y lo quieren jugar gratis Pues aquí está la opción Así que denle play Mirad que se lo dan más bonito ¿Qué es lo dan más bonito? 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 ¿Qué es lo dan más bonito?